Hola, aquí tu amiga Piratita Boricua, hoy complaciendo a mi amiguita Adriana del canal Café con Tango. Si no la siguen, síganla en un canal espectacular con una familia súper preciosa. Ella me dijo que les hablara un poquito más de los cangrejos. No sé cómo le dirán en otros países, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, pues, se le llama así. Y estos que ustedes están viendo aquí son los que a los puertorriqueños nos gustan, los que son típicamente boricuas, porque hay algunos que son como de otro color, que vienen, yo no sé de dónde, pero que no son los auténticos de aquí. Aquí tienen ese color, puede ser como ese que es un cremita, o estos que son así como grisecitos azules. Ellos, pues, como ven, aquí leche, que ayer me pregunto qué comían, pues, aquí tienen guayaba, comen yelvita, se le puede echar repollo, lechuga americana, zanahoria, mango. Cuando está la época de los mangoes, a ellos les encanta. Y ellos se consiguen en los manglares, cerca de las quebradas, en los ríos, porque, como ven, les gusta meterse en el agua. Y cuando están sueltos, pues, se meten en cuevas. Entonces, ¿por qué están en estas jaulitas? Porque mi hijo se los quiere, pues, comer. Se come, estos se hierven en agua caliente, como la langosta, así. Y, pues, tú le puedes sacar las carnecitas de su casco y de las patitas. Y hacer un arroz. Este, se hacen en panadillas. Y también se comen así mismo en el casco. Tú te sientas. Aquí se usa mucho con guineos hervidos. Y se los comen así mismo en el casco. Se le echa pique si quiere. Se le echa un poquito de sal. Y así es que se los comen. Porque, ah, dije, ¿por qué están en la jaulita? Pues, porque al ellos estar sueltos, pues, pueden comer cualquier cosa, ¿verdad? Este, que, pues, no sé. Se dice siempre que cuando los compres, pues, los tengas por lo menos dos semanas. En una jaula así, echándole este alimento, como el que ven. Y es lo que le llaman que los van a limpiar. Es lo que le llaman que el cangrejo se limpia. Y después, entonces, la gente se los come ya confiados de que la carnecita está limpiecita. A mí me están monísimos. No sé a ustedes. A mí el cangrejo siempre me ha estado bien lindo con sus ojitos así por fuera. Mira qué cosa más graciosa. Entonces, con esas patitas que ustedes ven, ya tuve la facilidad que tienen para treparse en la jaula. Ellos se agarran muy bien. Si llegan a coger a uno con esas palancas, le pueden sacar un canto a uno en las manos. Hay que tener muchísimo cuidado para cogerlos. Cuando los van a coger, por lo menos las personas que se atraen, pues, meten la mano así por detrás de él. Y como ellos no ven hacia atrás, pues, entonces lo agajan por aquí por el casco. Y aunque ellos manipulen las manitos, pues, las manitos nunca van a ir hacia atrás. Y por lo tanto no te van a hacer nada. Mira qué gracioso se ven. Caminan de... Es como hay un jefrán que dice que camines... No camines para atrás como el cangrejo. Es que hablan porque ellos nunca caminan hacia el frente. Ellos siempre caminan... Es como hacia al lado. Es que... Es que tienen un andarlo más gracioso. También hay un refrán aquí en Puerto Rico, que me lo estaba diciendo mi esposo ahora, que dice que no pueden haber dos cangrejos machos en una lata. Porque parece que tienen un geniecito bastante fuerte. Mira, mira. Y se pelean. Pero ellos son bien ágiles. Ellos son bien ágiles. Si tú los pones dentro de... Como decir, aquí. Si tú los echas aquí, pues, ellos van subiendo y se trepan uno encima del otro, se trepan uno encima del otro, hasta que hacen un fuápedes y se escapan. De las jaulas hay que tener cuidado. Un milagro que de estas jaulas no se han escapado. Porque aquí se han escapado de jaulas. Ellos cuando... Parece que no han descubierto esta puertecita. Porque cuando ellos descubren la puerta, ellos tanto están y tanto están, hasta que la abren y por ahí mismo, a la vez que sale uno, se siguen ayudando y se van a no ser o ser un escapado, pero docenas completas que me imagino que... Después no la hemos visto. Me imagino que se irán por ahí por la quebrada. Pues, ya saben, cangrejos... Miren qué cosa bonita. Eso es... Este animalito que a tanta gente le gusta comérselo. Cangrejos boricuas. Para mi canal, Piratita Boricua, esta, tu amiga Lucía. Chao.